Las atribuciones en el articulado dejan muy en claro que son lo suficientemente amplias como para comprender un objeto amplio que es la investigación en sí misma y que no tiene límites porque la oposición presentaba un proyecto alternativo como diciéndote, bueno, esto puede ir contra lo privado, contra lo público, contra el que tenga responsabilidades en este tema. Tuvimos una discusión con la senadora por San Luis en la cual ella hacía que la culpa era del Banco Central, que la culpa era de la UIF, que la culpa era de la Comisión de Valores y eso no lo podemos saber hasta que no investiguemos y si hay alguien que tenga culpa pagará por ello porque una de las atribuciones que tiene, la ley lo otorga específicamente a la Comisión Investigadora, es la de hacer las denuncias pertinentes al respecto. Si hablamos respecto de las posibilidades de allanamiento, después de la comisión que se hizo en la investigación de Guillermo Walter Klein quedó claro que la jurisprudencia argentina no sostiene que el Congreso tenga facultades de allanamiento que tampoco las está persiguiendo, lo que está persiguiendo es que se dé a luz que fue lo que sucedió realmente con las 4.040 cuentas y lo que viene desarrollando AFIP, que debe ser una de las bases de datos más importantes del mundo a esta altura del partido, respecto de toda esta información para poder recomponer las dos plataformas que están en cuestión en este momento respecto de este Banco Echevici. Por un lado la plataforma compuesta por lo que es Echevici Argentina, Echevici Suiza y Echevici Estados Unidos, una plataforma diseñada para evasión y la otra plataforma que es la que contiene a los abogados, contadores, escribanos que fueron los que facilitaron la evasión. Nosotros estamos dispuestos a investigar, nosotros tenemos un dictamen diferente con algunas modificaciones en particular, hacemos propio el proyecto que el radicalismo en diputados presentó, en general mañana tenemos reunión de bloque, pero estamos dispuestos a acompañar en general la creación de la comisión investigadora, creemos que es una facultad propia del Congreso de la Nación, esta comisión bicameral, queremos que las facultades sean más amplias, que no solo se investigue el sector privado, sino también la responsabilidad del sector público, la constitución de empresas y no solo las cuentas de Suiza, puede haber cuentas en otros paraísos fiscales, en Panamá, Echevici, Caimán, Luxemburgo, así que en la medida en que tenga esta finalidad, este objeto abierto para determinar todo tipo de operación de evasión de impuestos y de lavado de activos, no es cierto, nosotros estamos de acuerdo. El radicadismo dijo que va a apoyar en general el proyecto, lo que hizo ampliar con un tema de menor cuantía, que no tiene ninguna significación y que me pareció un golpe bajo, que era incorporar el tema de Otesur, me parece que es un golpe bajo, eso se lo dijimos claramente, creo que estamos frente a un tema de envergadura, como es la operatoria de una plataforma ilícita operada desde un banco, con gerentes, con oyores, con empresas. No creemos en que la finalidad expresada en el proyecto por diputados y senadores oficialistas sea la real, creemos que surge el proyecto en un momento en el cual el gobierno se ve afectado por casos de corrupción propia o por lo menos sospechas de corrupción, y entonces surge el proyecto como una manera de generar una cortina de humo para tapar los problemas del propio gobierno. Entonces, en ese sentido es que no creemos en la finalidad que está expresada.